Por favor, dile que no estoy en la oficina. Por supuesto. Te lo agradezco. Buen día. Buen día, madre. Buenos días. ¿Hablaste con el abuelo? No, querido. ¿Acaso no sabes cómo es tu abuelo? Se olvida de todo cuando está en afión. ¿Irás a recoger a Daphne a la escuela, Pinar? Bueno, yo puedo hacerlo. ¿Hasta cuándo vas a llorar por un hombre que no vale una sola lágrima? Mamá, déjame en paz. Y tú eres increíble. Sigues aquí como si nada hubiera pasado. ¿Y qué quieres que haga, mamá? ¿Que le pegue un tiro a Onur? Si tú te quedas aquí sentada esperando a ver qué pasa, yo misma voy a enviar a Onur al infierno. Le arruinó la vida a mis niñas. Nunca hubiera pensado que esto pasaría. Jamás. No creo que Onur sea capaz de hacer semejante cosa, madre. No creo que nos va aibar en la escuela. Vamos a contratar a la escuela. Usamos la escuela. Vamos a contratar a la escuela.